La idea es que a través del arte concienciemos a los más pequeños del problema de la contaminación, del problema de los plásticos y en cómo estos materiales que serían para la basura y de desecho le podemos dar otra vida. Esta mañana aquí en el Teatro de Alcañiz han requerido mis servicios desde el ayuntamiento para luchar contra el cambio climático. Una lucha contra la contaminación, uno de mis grandes enemigos. El capitán, el capitán, los superhéroes que han tenido hoy, el capitán, el capitán. Buscaba también poner un poco Alcañiz en el mapa de actividades contra el cambio climático. De acercar un poco el arte y la conciencia ambiental a los pequeños y las pequeñas. Siempre les gusta mucho el momento de crear y de usar las manos, las manualidades. Contar con los artistas que yo digo normalmente de kilómetro cero, que estamos próximos y que tenemos proyectos musicales, artísticos, teatrales, me parece una iniciativa muy acertada. Para que pueda llegar a todos los públicos experimentando, jugando y sobre todo pasándonoslo bien. Es muy bonito que se haya podido unir el arte con un tema como el cambio climático. Creo que de esta manera llega aún más al corazón de la gente. Esperemos que podamos sensibilizar un poco más la población al cuidado de nuestra querida tierra. Hemos hecho una parte de nuestro repertorio, que es repertorio brasileño, adaptado a nuestras frases, nuestras cositas que vamos creando. Es que vamos a hacer un círculo de percusión corporal, donde no hace falta tocar instrumentos, vamos a hacer dinámicas de ritmo. Podréis ver haciendo unos playbacks de diferentes escenas de vis-a-vis y van a estar muy bien. Son ocho minutos, pero a tope. Casi 46.000 euros. ¡Guau! No está nada mal, ¿eh? Pero ahora creo que tienes que buscar otro escondite, cariño. Libre. ¿Libre pa' qué? Es un disco que habla sobre el colapso ecosocial y futuros posibles y el presente condicionado por la crisis climática y otras cosas. Agradezco mucho a la concejala, Susana Mene, que me haya llamado, porque es imprescindible que gente como ella me llame a mí y llame a la población a participar en estas cosas, porque son eventos muy importantes para ese pequeño cambio que se necesita. Quería, de alguna manera, solidarizarme con la situación que estamos viviendo y, bueno, he de decir que ahora mismo España está llevando la cabeza, gracias a Teresa Rivera, de las políticas climáticas. Por primera vez se ponen las políticas contra el cambio climático. Gracias. Gracias. Gracias.